¿Qué es el globalismo? ¿Qué es el globalismo? ¿Qué es el globalismo? ¿Cuáles son los enemigos del nuevo orden mundial? Bueno, yo me he basado en él, he escrito sobre un librito que no está agotado ahora, pero me gustó mucho. ¿Cómo se llama su librito? El nuevo orden mundial en el pensamiento de Fukuyama. No, no, pero no hay, son seis, siete ediciones, pero no salió. ¿Ya se agotaron? Sí, ya no hay más. Bueno, a él se vino a Buenos Aires no hace mucho y le dieron el libro, no habla nada bien de él el libro, pero... No sé, japonés no sé, digo, norteamericano no sabrá, español, espero, tengo la esperanza, porque el libro no lo dejo bien parado, porque expongo su pensamiento y luego una refutación, para que la gente no se engañe quizá por la... Porque fue muy famoso Fukuyama. Sí, 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 cómo no. Aquí lo trajo, lo han traído dos o tres veces a dar conferencias. Sí, sí. Ahora ya tendrá 50 años. Ah, empresarios. Sí, puede ser. Tendrá 50 años, pero empezó bastante más joven y luego ha escrito otros libros. Pero este es muy bueno, muy interesante, porque expone para mí de una manera completa. Es un libro escrito al estilo muy moderno, que yo no lo conozco, porque soy un poco anticuado en eso, en donde uno tiene una que hace, le trabaja un capítulo, otro, 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 él lo leerá después, pero no hay un pensamiento de... No es demasiado ordenado, no tiene un pensamiento, como podríamos decir, sintético, uno, dos, tres, cuatro, sino que va en espirales, un poco difícil. Pero bueno, ahí se encuentra lo que uno busca, qué es el nuevo orden mundial. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Bueno, y qué... Entonces él sostiene que la historia ha llegado a un momento terminal. Ahora, como es, como digo, medio atrevido decir eso, porque es un momento terminal, lo va a explicar, ¿por qué? Porque evidentemente hay diversas concepciones de la historia. Hay una concepción antigua de los griegos que era una concepción cíclica de la historia. Es decir, la historia, como el círculo, el círculo no se sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces la historia es así, es una vuelta, una... Todo se repite, no hay principio ni fin, es así. Así algunos grandes autores griegos tenían esa concepción de historia. El círculo es como una película perfecta, que no tiene principio ni fin, cerrada en sí misma. Esta idea luego se retomaría, en el siglo XIX, Nietzsche la retomaría con lo que se llamó el eterno retorno, que es una expresión más moderna de la misma idea griega. Luego está la visión cristiana, que es horizontal, no es cíclica. Es decir, hay un principio, hay un medio y hay un fin. El principio es la creación, el medio es la encarnación del verbo, no medio en cuanto a los años, sino medio moral, digamos. Y un fin, el fin de la historia, el fin de los tiempos. Ahí hablamos nosotros también del fin de los tiempos. O sea, en el sentido, el mundo moderno ha aceptado la visión cristiana, ya no cíclica, sino cristiana, que hay un principio, un medio, un fin, no siempre dirán que hay el mismo medio, pero que hay un fin. Pero la diferencia está en que nosotros cristianos decimos que el fin de la historia es el comienzo de la eternidad, termina la historia, es el umbral de la eternidad. En cambio, esta visión iluminista que comienza en Kant, en Hegel, en esa época, tipo la Revolución Francesa, la Revolución Francesa le va a mucha acuerda a esta idea, es lo que llaman el progreso indefinido, que es una especie de dogma moderno según el cual el mundo necesariamente progresa siempre más y más y más y más y más. En base al progreso técnico, que evidentemente progresa siempre, se habla de un progreso del hombre, lo cual es un grave error, porque un hombre que no progresa moralmente, si progresa técnicamente y hace una bomba atómica maravillosa, destruye el mundo. O sea, tiene que acompañar, en todo caso, las dos cosas. No es matemático que el progreso técnico sea progreso del hombre, como tal. Bueno, pero esta es la idea, entonces progreso indefinido, siempre vamos a progresar. Según Fukuyama, él se nuclea en esta segunda visión, esta visión iluminista y hasta marxista, porque Marx va a hablar del paraíso en la Tierra, no allá que no existe, no en el mundo transhistórico que no existe, sino en la Tierra. Entonces, él va, él que es liberal, porque es de Estados Unidos, de las corrientes liberales de Estados Unidos, él sin embargo asume a Marx como uno de los padres de su pensamiento, padres de la globalización, uno de ellos, también lo pone Kant, creo, y a Hegel y a los grandes pensadores alemanes del subjetivismo alemán. Entonces, él sostiene que hemos llegado, entonces, al fin de la historia, dentro de la historia. Uno le pregunta, bueno, ¿por qué? Y bueno, porque él dice que hemos llegado a la felicidad total. Ahora. Sí, no sé, causa gracia para nosotros, pero, y dice que el hombre, según Platón, mira dónde se remonta, por el Platón le hace decir una cosa tan rara, él sostenía que el hombre tenía como tres franjas por el alma, por así decir, no hay franjas, ¿no? Una manera de hablar. Una de ellas, la franja de los deseos, decía Platón. El hombre desea cosas, desea tener cosas, etc. Otra franja que era de la razón, el hombre desea explorar, el conocimiento, las cosas, penetrarlas, profundizarlas. Y otra, es muy difícil traducir, cimos en griego, que quiere decir el anhelo de ser reconocido, o sea, que la gente me reconozca como algo, como algo. Sí, como lo que sea. Bueno, pues bien, dice Kukuyama que este ideal de Platón, del hombre feliz, que se cumple plenamente ahora. Los deseos del hombre a través de la economía liberal. Porque la economía liberal me permite tener más dinero y, por tanto, juntar más mis deseos. Todos los deseos, quiero una heladera, quiero un auto, quiero una cosa, y voy comprando, comprando, los deseos del hombre quedan saciados en el mundo occidental, o píparo quizá, pero lo que fuera eso. El ámbito de la razón también, a través de la, creo que dice, de la política liberal. Porque en los partidos que uno piensa una cosa, la razón se ocupa y se tranquiliza. Y el deseo de ser reconocido por la democracia liberal, que uno por lo menos vota, es uno, es algo. Porque me reconoce, no soy un esclavo. Entonces, tanto las deseos, pobre Platón, no creo que nada que va con esto, se reiría mucho el que habló peste de la democracia en el estilo liberal. Pero bueno, lo usa en esta argumentación. No hay que pedirle a él Honduras en esto, pero lo saca con la acción para mostrar que, a través del liberalismo triunfante, sea la economía, la política y la democracia, hemos llegado a un momento de plenitud histórica que prácticamente no será superado. Por supuesto que él sostiene inmediatamente en su libro que hay sectores que aún no han abrazado eso. Y hay países en donde hay una política dictatorial, digamos, con una economía liberal. Por el ejemplo de Pinochet, que tenía un ministro más bien liberal de economía, siendo más bien un gobierno fuerte. Por el caso de Franco, que también puso algunos miembros de alguna organización más bien liberal en economía, en los últimos periodos de él sobre todo, siendo un gobierno autocrático. Y bueno, dice ahí, en esos casos, está claro, dice Fukuyama, como la economía hizo saltar la política. Esto hizo saltar a Franco, a Pinochet, y trajo la democracia, que es la forma que él dice que es la feliz, la plena, la madura de una sociedad. Un total abandono del orden sobrenatural y todo eso. O sea, es un poco fruto de toda esta gran apostasía moderna que viene del Renacimiento hasta acá. Todos esos pasos, primero separación de la Iglesia con Lutero, después separación de Cristo como Dios con la Bucía en Francesa, y finalmente separación de Dios en absoluto. Ya esos tres pasos, Iglesia no, Cristo no, Dios no. Y ahora esto es el desemboque de toda esa gran... Esto es el desemboque de toda esa gran... Y la otra pregunta que le quería hacer, ¿por qué dicen que hemos llegado al fin de la historia? ¿Porque llegamos a ese punto? Porque llegamos a ese punto y porque el hombre ya está, según esa trilogía de Platón, plenamente saciado en sus deseos, en su razón y en su anhelo de ser reconocido. Y si está plenamente saciado, no va a querer cambiar. Dice, antiguamente había también, había... Usa el elemento de Marx, había dialéctica, ricos y pobres, qué sé yo, y bueno, había una guerra, se llegaba a tesis, antítesis que dice Hegel y síntesis, y así íbamos llegando. Ahora ya dice, ya no hay más dialéctica. ¿Por qué? Porque lo que podrá haber es algunas cosas imperfectas, pero ya no son contradicciones históricas. Por ejemplo, podrá haber algún poco de hambre en un lugar o otro, no sé, pero que no produce esos cambios de la historia que decía Hegel, que produce eso no hay más dialéctica, vamos a esclavos, no, ya no se da. O sea, que no hay más enemigos. Claro, no, a eso sí, él reconoce que no está todo logrado. Claro. Él no reconoce que estos... ¿Y cuáles serían los enemigos? Los enemigos que él presenta son varios, yo diría tres, puedo recordar ahora, tres, uno de ellos es la familia, fíjese usted. Ah, la familia es enemigo de todo este proceso. Muy curioso. Es enemiga del espíritu del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Dice, la familia entendida cristianamente. Sí, sí. Si se entiende la familia no cristianamente, es decir, como un contrato rescindible cuando se quiera, de dos personas, de hombre y mujer, ahí no se le ocurría el tema gay, no apareció todavía. Este hombre y mujer, un contrato rescindible en cualquier momento, se hace y se quita. Ese sería un contrato liberal, una familia liberal, esa sí sería admisible. Pero una familia donde se comprometen de por vida, etcétera, no, porque él rompe la libertad, etcétera, no sé cuántas cosas, ¿no? Así que la familia, mientras haya familia, por eso el ataque a la familia, es claro, también tiene que ver con todo esto. Mientras haya esa familia, no, no podrá dominar plenamente o reinar el nuevo orden, ¿no? Segundo, y los dos más importantes son los que vienen ahora, la iglesia, la religión, dice. La religión, especialmente la religión cristiana. Y especialmente la católica, lo dice él. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo de la inmanencia, inmanencia es una palabra un poco difícil, inmanere en latín significa permanecer en, es la actitud del hombre que vive en este mundo como si fuera su patria definitiva, inmanentismo, inmanentismo, en lo contrario a la trascendencia, trans, atravesar, transatlántico, ¿no? El soñar que hay otro mundo, además de este mundo hay otra cosa, el cielo, la eternidad. El nuevo orden mundial es inmanentista plenamente, para eso en la tierra, Mars, o sea, toda la cuota de Mars, de Hegel, de todo este grupo que decíamos desde cuatro siglos, ¿no? El renacimiento, ateizante y todo eso. Está aquí. El cristianismo, digo, contra esa inmanencia que es lo esencial, levanta la bandera de la trascendencia. Y en ese sentido, mientras exista eso, la gente se distrae, como decía también Marx, a fin y al cabo, él decía que la religión era el opio del pueblo. Claro, la religión. El opio en el sentido ese de que uno se olvida, se olvida. Entonces, él también ve que tiene elementos marxistas, aunque es liberal, pero la centraña del liberalismo de Estados Unidos, sin embargo, el marxismo es parte de este nuevo orden mundial. Como que se juntaran, ¿no? Se ha juntado. Después de la Guerra Fría, cada uno quedó lo peor de ambos. O sea, del capitalismo queda la parte económica y del marxismo queda el ganchismo cultural, que se juntan ahora, a veces en un solo gobierno. Estos dos elementos ya no están separados en dos geografías. Bueno, y el tercer enemigo es la patria. Las patrias. La patria. Las patrias, en general. La existencia de patrias. Porque mientras haya patrias, no habrá lo que él llama el Estado universal y homogéneo. Es una fórmula que él inventó, sacada de Hegel, no sé de dónde. Estado universal y homogéneo. O sea, en todo el mundo, más o menos, pensaremos lo mismo. Vestiremos igual, comeremos los mismos chicles. Todos uniformados. No lo dice así con estas palabras, yo lo ridiculizo un poquito, pero sí. En el mismo idioma hablaremos, en inglés obviamente, me imagino. Y así. O sea, universo, en el inglés de la mujer. Las patrias rompen esto. Precisamente porque las patrias son idiosincrasias, nacionales, etc. Entonces, hay que liquidar las patrias para esto. Ahora, dice una cosa más horrible que esa todavía. Porque dice, la iglesia podrá ser, el cristianismo, el catolicismo podrá ser aceptable si está dispuesto a renunciar, a afirmar que es la verdad. O sea, no sé si lo dice con las palabras, pero la idea es la verdad. Es decir, él quiere, quería que es una verdad. Una verdad más. Que sea como una asociación, como el Jockey Club, una asociación dentro del Estado. Como una más. Bueno, pero eso es imposible porque Cristo no dijo, yo soy una verdad. Soy la verdad. La verdad. Y la vida. Claro. Y el camino, ¿no? Hay otros caminos, ¿no? Así que si la iglesia está dispuesta a eso, es decir, si la iglesia adultera, ¿no? Vamos a decir, moralmente adultera. Si la iglesia está dispuesta a eso, sería aceptable el nuevo orden mundial. Si la iglesia estuviera dispuesta a echar agua bendita sobre el nuevo orden, sin exorcizarlo previamente, como se debe hacer en todo bautismo bien elaborado, la iglesia en ese caso solamente sería, si no hace eso, no es aceptable. Y las patrias también. Las patrias podrían ser aceptables con tal que pierdan, pierdan su idiosincrasia nacional, su identidad, casi su lengua, sus fronteras, y que quede de las patrias un recuerdo. Por ejemplo, y esto sí que lo dice expresamente, que quede, por ejemplo, de Francia, ¿qué será Francia? Francia será el país donde hay quesos exquisitos. O sea, no es la Francia de San Luis, de Carlos Magno, de los grandes héroes, de los grandes escritores, de Molière, todo eso no. Sino, ¿qué queda de Alemania? Alemania, las salchichas y la cerveza, textualmente. O sea, la Alemania de Wagner, la Alemania de Goethe. Esa no existe. No existe el Sacro Imperio Romano-German. Porque esa trasciende. Claro. Así que si las patrias están dispuestas a renunciar a eso y quedarse con estas cositas, la Argentina quedaría con el tango, qué sé yo con qué, con Maradona, y se acabó. Andamos cerca, padre, andamos cerca. Entonces sería aceptable en un nuevo orden mundial. Pero eso sería la destrucción de las patrias. O sea, es interesante ver que los enemigos, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos? Me apuntan bien claro. No son nosotros los que decimos, lo dice él. Claro, lo dice un líder internacional. Un pensador del poder mundial. ¿Cuáles son, padre, los errores de este pensamiento mundialista? Sí, bueno, habría un error antropológico también del hombre, el concepto del hombre, ¿no? El concepto del hombre que tiene Fukuyama es un concepto inmanentista, de un hombre sin raíces en la tierra, sin raíces en la patria, sin arraigos, sin raíces en Dios. Sin raíces arriba. Sí, ni en la patria, ni en Dios, ni en la tierra propia, porque es un hombre universal y homogéneo. Es decir, podría estar acá en Afganistán, en cualquier parte, lo mismo, no hay patria, no hay arraigos. La pedra de los arraigos es una cosa muy típica de la iluminación moderna, de todo el iluminismo moderno. Así que el concepto del hombre equivocado, un hombre, un homo faber, también un hombre del trabajo, que no es un hombre contemplativo para nada, es un hombre fáctico nomás, que vive de los deseos esos que él decide tener, la de ir a cambiarle el auto, y nada más que esos pensamientos, no tiene ninguna elevación prácticamente. Él llega a decir un momento, una cosa muy interesante al fin del libro, que llama mucho la atención. Dice, el hombre este del nuevo orden, sin embargo, dice, después de tantos elogios, va a ser un hombre, dice, que no tiene grandes valores para vivir. Como no le interesa ni Dios, ni la patria, ni nada, no tiene grandes valores. Así que, antes los hombres tenían valores por los cuales vivir y morir, decía, pero ahora, ¿por qué va a morir uno? No va a morir por una heladera, nadie va a morir por una cosa así. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, será una época de aburrimiento. Me llamó mucho la atención, quizás sea que lo diga él. Y me acordé mucho de una frase del gran Dostoyevsky, que decía en una de sus novelas, decía, el mundo va a morir, va a morir de un gran bostezo, un bostezo metafísico, no un bostezo de cansancio de un día, un bostezo profundo, sustancial del hombre que no le ve sentido a la vida. Así que él lo dice, es muy interesante que él mismo se dé cuenta de que esto no conduce a un paraíso en la tierra, a una felicidad en la tierra. Ni en la tierra ni más allá, ¿por qué él no cree en más allá? No existe más allá, no hay más que acá, más acá sí. O sea que más... Yo me acuerdo... ...tétrico todavía, ¿no? Estando viajando una vez por Rusia, no tiene mucho que ver, pero me acuerdo, estaba con Rusia con un grupo, y entonces ellos eran en la Ucio soviética, en la época soviética. Ellos eran muy matemáticos a esta hora, un refresco, me hacía un calor bárbaro, y no querían dar refresco porque no era la hora. Y íbamos con un grupo de italianos que son muy de comer, y lo único que les gustan los paseos es la comida, las cosas. Entonces, bueno, importaba un pito el arte y teatro, el arte de los iconos, eso, le interesaba comer. Bueno, y una chica le dijo, una mujer le dijo esta pregunta magnífica a la guía. Señora, dice, ¿no se va a enojar si le pregunto una cosa? Sí, no. Dígame, dice, ya que ustedes no creen en el otro mundo, ¿por qué no hacen un poquito más feliz a este? Estuvo gracioso. Hay una pregunta, una frase metafísica, muy profunda. Yo la repito mucho, me encanta esa frase, la pegó, la acertó. La otra se sonrió, quedó ahí, un poco, no sabía qué decir. Después, un error también en el sentido de la globalización, porque no es que nosotros tengamos que estar en contra de un mundo global, pongamos. Porque el mundo medieval, la cristiandad fue también global. De algún modo, todas las patrias se conectaban. Yo pasaba de la Francia antigua a Alemania, no tenía documentos. Mostraba a veces un recuerdo de que había ido Santiago de Compostela, porque era el viaje, que era como decir, ¿dónde soy? Pero no había aduanas, era como una unidad internacional, había una moneda común, había hasta un idioma común. El idioma de la cultura era el latín. Un chico podía estudiar, Santo Tomás enseñaba en Colonia, en Londres y en París, y en Roma, y hablaba el latín siempre. Los chicos lo entendían, en Francia, en París, este barrio que se llama Cartier-Laté, el barrio latino, porque ahí los chicos que salían de la Sorbona hablaban latín, y los que pasaban no se oían. ¿Qué es eso? Latín, le decían. Entonces, barrio latino. Era un idioma común, así que había muchos elementos comunes. Ahora se quiere hacer también, se intentó con el Esperanto, un idioma común. O sea, no es malo la globalización, pero lo que es malo son las bases en las que quiere fundar esta globalización. Sin cristianismo, sin patrias, eso es lo falso, eso es lo que nosotros estamos en contra. No es la idea en sí. Podríamos pensar en países unidos, como podían pensar en Hispanoamérica, unidos en fuentes comunes, orígenes comunes y todo, ¿no? Padre, y detrás de todo este manipuleo del pensamiento de lo que son las civilizaciones, ¿hay alguien que maneja los hilos? Porque uno a veces, cuando se pone a analizar, da la impresión, no sé, a lo mejor porque uno es muy fantasioso, de que hay cosas que no suceden de casualidad. Absolutamente, absolutamente convencido de que es así. Mira, hay una persona inteligente, muy inteligente, argentino, se llama Salbucci, Salbucci, ha escrito algunos libros sobre estos temas relacionados, él se metió, se fue a Estados Unidos, se metió en altas instancias, pero ahí a esa altura de Kissinger, ¿eh? A esa altura... Sí, sí, sí. Kissinger, todo está muy metido, Bresinski, en todas estas cosas, ¿no? No hace mucho, en Tokio hubo una reunión, en donde uno de estos dijo, secreta, en Kioto, señores, hemos llegado, hace unos años, pero no demasiado, hemos llegado a un momento de madurez política. Agradezco a los diarios aquí presentes, New York Times y otros diarios, el silencio guardado durante décadas de este proyecto, es el silencio tipo mazónico, este silencio guardado durante décadas, ahora ya el mundo está maduro y se puede decir, se hace público. Interesante, eso trascendió, fue una infidencia, porque se habló en secreto, pero eso se conoció. Bueno, yo lo publico en el libro, ese texto, que lo saqué del Figaro, con un diario francés, pero es evidente que hay... Bueno, este se metió, digo, en esas instancias, y la idea sería esta, hay dos o tres mil personas, más o menos, en la trilátera famosa, Estados Unidos, Japón, Europa, que manejan el mundo. O sea, no lo maneja Obama, ni siquiera Obama. Obama es un peón, digamos, un peón importante, en todo caso, pero peón al fin de ellos. ¿Por qué a la vez en todo el mundo divorcio? ¿Por qué en todo el mundo aborto? ¿Por qué de golpe los gays? Hasta ahora nos reíamos los gays en los colegios, ningún chico le gustaba que le dijeran eso, el maricón era el insulto, en España es una mala palabra todavía eso era, ¿no? O sea, ¿por qué a la vez todas esas cosas en todo el mundo, qué pasa, cómo tan rápido hay alguien que maneja? Así como el padre Barriel, un padre jesuita, de la época de la Revolución Francesa, escribió cuatro volúmenes, demostrando que la Revolución Francesa fue preparada punto por punto por la masonería. O sea, claro, hay gente que dice, eso es conspirativo, conspirativo, no hay mentalidad, sino, pero francamente, eso es verdad. Bueno, muchísimas gracias, padre. Gracias, padre.